Seguimos con la información del ámbito deportivo. El Club Atlético Huracán también está celebrando su 71 aniversario. Pamela Mesa nos informa que van a realizar un torneo de fútbol infantil 7 con una gran cantidad de equipos desde categoría 2004 a 2012. ¿Qué es lo que están organizando desde el Club Huracán para este próximo fin de semana? Un torneo infantil de fútbol 7 que se va a realizar en el marco de los 71 aniversarios de las categorías 2004 a 2012. ¿Hay muchos equipos que ya han confirmado la participación? Y 60 equipos, más de 60 equipos hay confirmados. ¿Cómo van a ser para poder distribuir todos estos partidos? Van a haber cuatro canchas y se van a jugar alrededor de 100 partidos el día sábado en la etapa clasificatoria. ¿Van a venir equipos de varias localidades de la provincia? Sí, tenemos equipos de Iguazú, Esperanza, Puerto Piraí, Garuapé, Puerto Rico, El Alcázar, Caraguatay y los equipos de Monte Carlo. Cuando comenzaron a trabajar la idea de este encuentro deportivo, ¿se imaginaron esta cantidad de equipos? La verdad que por ahí no era tan grande la expectativa, superó ampliamente nuestra expectativa. ¿Los equipos tienen que abonar algún tipo de inscripción? Sí, 500 pesos de la inscripción y pagan un arancel de 50 pesos por partido, por equipo. ¿Cuándo termina este torneo? Y terminaría el domingo alrededor de las 14 horas más o menos.